Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo se crea un acceso directo a la calculadora, tanto en el escritorio como en la barra de tarea. Para la barra de tarea es muy sencillo porque solo tenemos que buscar lo que es la calculadora en el buscador, en la lupa, escribimos cal. Con eso nos vale. Cuando la tengamos aquí, le damos al botón derecho del ratón y nos sale directamente la opción de anclar a la barra de tarea. Ya la tengo aquí, como veis. Ahora vamos a crear un acceso directo en el escritorio. Pulsamos en un espacio vacío, le damos al nuevo elemento, acceso directo, escribimos cal, sí, como yo, .exe, le vamos a dar a siguiente, esto lo renombramos a calculadora, finalizar, y aquí está. Ahora con un doble clic se abre la calculadora y desde la barra de tareas también. Ya está. Si os ha gustado, pues dejadme un like o algún comentario. También podéis dejar cualquier duda. Muchas gracias por la visita. Un saludo.